Dale boludo Pará que se descompensó mi amigo Y el cable de Andamigo Raro también Le queremos dar un fuerte aplauso para el señor Ray de Jauría, por favor, un fuerte aplauso Horacio En la fiesta de la cerveza Horacio Que el equipo de Horacio Una cosa más Que es el equipo de Jauría Que son unos pibitos Vení, vení, vení El otro Horacio Horacio, vení Los queremos, guachines también ¿Cuántos de ustedes le pusieron, pará, pará ¿Cuántos de ustedes le pusieron sino a su hijo por el boludo este? ¿Sabe cómo se llama? Horacio Un fuerte aplauso Se la chuparon, boludo No se llama sino, se llama Horacio Vení, vení Y para vos también, Raimundo Dale, guachísimo Dale Unas cositas buenas ¿Lo que dice Pablo? Es verdad lo que dice Pablo Vamos a hacer algo raro Hola, vamos a hacer ¡Gracias! 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 Este es el Meno Meno. No como los otros de Ataque, ¿no? Y para el Raimundo también. Sí, hoy es el cumpleaños de Nacho, le pegamos todo. Y el amigo de Borrachera, porque después me confundo con el otro que son todos riguanos, boludo. ¡Gracias! ¡Jajajaja! Un fuerte aplauso, loco, por favor. Vamos a hacer una ahorita canción, que se la dedicamos al versito que está en la otra cuadra. No, pará, pará, pará. Y se llama Todo lo miro. Bueno, dale. Eh, Murdoch. Hay que robarse un petizo así, boludo. Me falta, por favor. Perdón, no lo vi. Salve, vamos. Tepo, vamos. Hey, murdoch, vamos. Oh, yo. Tepo, van, dos. Testento delta te aерь. Tepo de. Tepo de. Tepo de. Tepo de.